Acordale Para tu cariño Y me imagino mil cosas sin ver Porque perderte no sé No quería provocarme en la vida Por él en mi a beber Eres todo el dolor Que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Como tú hubieras toda vida Me da sabor y me buscaría un valor Y quiero que me digas amorcito de mi vida Yo te quiero con locura Te veo pronto con pasión Y yo te corresponde todo lo que más quieras Demostrándote mi amor Y yo te quiero con locura Va a vivir en el mundo traidor Solo tú hubieras toda mi vida Me das amor y besos cariños de mi vago Y quiero que me digas amorcito de mi vida Te quiero con locura Pero pronto con pasión Y yo te corresponde todo lo que más quieras Demostrándote mi amor Y yo te quiero con locura Y yo te quiero con locura Y yo te quiero con locura